Bienvenidos al Output, mi nombre es Pedro y este de aquí es el Cobo Ellipsa pero no es un lector de libros habitual o no es el clásico lector de libros y no lo es por algo tan sencillo como esto un lápiz que te va a permitir utilizar el lector como un bloc de notas Lo primero que te va a llamar la atención nada más ver el Cobo Ellipsa es, sin duda alguna, su tamaño Estamos hablando de un dispositivo de dimensiones generosas comparado con la mayoría de libros electrónicos que estamos acostumbrados a utilizar, que estamos acostumbrados a ver en nuestro día a día como por ejemplo podrían ser los Kindle de Amazon Claro que el tamaño se entiende fácilmente cuando ves cuál es su otra gran función la posibilidad de realizar anotaciones con un stylus Pero antes de profundizar en esto, hablemos de otros aspectos del diseño El dispositivo está fabricado en plástico mate de color negro y la primera sensación en mano es bastante positiva y a medida que pasan los días, no cambia Es un dispositivo agradable de sujetar, que no resbala y aunque parezca una tontería, esto es importante Del mismo modo que también resulta muy satisfactorio el que también se sienta muy equilibrado porque uno de los grandes problemas que podría tener un dispositivo de estas características es que termine cansándote cuando lo estás sujetando durante un largo periodo de tiempo reduciendo así el número de horas de lecturas Por lo demás, es posible que te llame la atención que solamente tiene un único botón físico y es el que está destinado al encendido y apagado del dispositivo Esto es así, no hay ningún otro tipo de botón para el avance o retroceso de página porque todo esto se realiza mediante el uso de los gestos en el panel que es táctil Y aunque puede que la idea al principio no te agrade del todo lo cierto es que con el paso del tiempo no solamente te adaptas sino que lo ves más natural porque del otro modo tendrías que estar obligado a coger el dispositivo de una única forma o tener que girarlo según los sujetes con la mano izquierda o con la derecha Pero bueno, viendo cómo es el dispositivo, cómo es este Cobo Elipsa hay sin duda alguna un elemento que no te vas a quitar fácilmente de la cabeza y es el tamaño de su pantalla Aquí el tamaño de esta pantalla del Cobo Elipsa es de 10,3 pulgadas con una resolución de 1.404 x 1.872 píxeles Esto da como resultado una densidad de 227 puntos por pulgada Y es cierto que no es la pantalla con mayor resolución, con mayor nitidez en este tipo de lectores pero es lo suficientemente buena como para que no tengas ningún tipo de problema a la hora de leer y de realizar anotaciones de todo tipo sin importar el tamaño de la letra Porque si fuese más pequeña posiblemente escribir con el lápiz sería un tanto, bueno, un poco más incómodo porque tendrías menos superficie y porque a fin de cuentas no sería todo lo efectivo que podría ser bueno pues tal y como es la pantalla en sí Y para escribir, pues sí, llegamos al que es el gran apartado, el gran aspecto fundamental de este lector de libros electrónicos Su lápiz Un stylus que, bueno, al estilo de lo que puedes encontrar en el iPad y otros dispositivos similares te va a permitir realizar todo tipo de anotaciones Anotaciones que vas a poder hacer tanto en las hojas de los libros como si fuese, pues eso una hoja de papel de cualquier libro físico así como también en unas libretas que podrás crear para poder hacer todo tipo de anotaciones, escritos e incluso dibujos si así lo quieres Y esto es lo que principalmente le da valor a este dispositivo La posibilidad de no solamente utilizarlo como un lector sino también como un cuaderno de notas donde poder apuntar esas ideas, esos temas que luego te interesaría desarrollar Además, también es interesante que el propio software del Cobo Elipsa tiene reconocimiento de texto Volviendo al lápiz, vemos que tiene diferentes botones los cuales te permiten cambiar rápidamente entre la función de escritura, borrado y la de resaltar de forma que puedas interactuar rápidamente con el contenido o realizar esas anotaciones de las que te hablamos Y bueno, hablando del lápiz El diseño es correcto, a mí me ha gustado y como digo, el tema de los botones permite acceder muy fácilmente a las diferentes funciones pero hay dos pequeños aspectos que sí que creo que merece la pena que sepas El primero de ellos, que puede ser el más negativo, es que hace uso de una pila y no porque utilizar pilas sea algo negativo porque en el fondo esta es una forma de ampliar la vida útil del dispositivo ya que con una batería interna nos veríamos limitado a que si ésta se deteriora tendríamos que cambiar el lápiz por completo El problema está en que es una pila 4A y es una pila poco habitual lo cual seguramente te obligue a hacer un pedido a través de alguna tienda online porque en las tiendas habituales que puedas encontrar alrededor de casa no la tengan Pero bueno, quitando eso, el segundo punto es que, bueno, también es algo lógico por la tecnología propia de la pantalla existe un pequeño lag entre el trazo y la aparición en pantalla Como digo, esa latencia no es un gran problema pero sí que es cierto que si estás acostumbrado al uso de un iPad, por ejemplo con un Apple Pencil, es algo a lo que te tienes que acostumbrar Por lo demás, hablando de la experiencia de uso aquí solamente decir que es bastante buena La lectura es muy cómoda en prácticamente todo tipo de situaciones incluso cuando tienes poca luz y lo que es la posibilidad de escritura prácticamente igual Y a todo esto hay que sumarle el tema de la sincronización de los libros algo que es muy sencillo de realizar a través de la aplicación Kobo Dextop o incluso aprovechando las funciones de integración que ofrece tanto con Dropbox como Pocket Esta última, la integración con Pocket, es interesante porque vas a poder descargar todos esos artículos que vas guardando en el servicio para leer con calma y algunos de ellos, en un lector de libros de este tipo se leen y se disfrutan mucho más que en cualquier otro navegador Respecto a la adquisición de libros lo puedes hacer prácticamente como lo venías haciendo siempre a través de cualquier tipo de tienda gracias al soporte de diferentes formatos o a través de la propia tienda de Kobo donde hay millones de libros disponibles Así que en líneas generales la experiencia de este Kobo Elipsa es muy gratificante en prácticamente todo tipo de situaciones Bueno, pues llegados a este punto ¿Qué tal es en líneas generales este Kobo Elipsa? Tengo que decir que como lector de libros electrónicos prácticamente todo lo que propone lo hace de forma sobresaliente La experiencia de lectura, la autonomía, la agilidad con la que se mueven los diferentes libros con la que se realizan las anotaciones y el añadido, el extra que supone el uso de este lápiz hacen que sea un dispositivo muy interesante un dispositivo muy capaz y que puede dar mucho juego para todos aquellos que, bueno, que leen de forma habitual y que les gusta hacer anotaciones de las diferentes ideas, de, bueno, de pasajes de cosas que quieren anotar para una posterior revisión y demás Para todo eso el dispositivo está genial El problema, el problema no es tanto el tamaño porque es algo a lo que al final, bueno, te acabas acostumbrando sino más bien es su precio A mí no me cabe duda de que los 399 euros que cuesta este Kobo Elipsa están muy bien justificados por prácticamente todas las opciones todas las características y capacidades que ofrece Pero claro, si solamente quieres un lector de libros este es muy interesante pero creo que el principal reto, el principal hándicap al cual se enfrenta este Kobo Elipsa es a justificar esos 399 euros que cuesta Pero bueno, esto es algo que seguro cada uno de vosotros sabe decidir bastante bien después de haber visto este vídeo de haber conocido cómo es el dispositivo qué es todo lo que ofrece y demás Así que nada, nos vemos aquí en el Output en el próximo vídeo Un saludo y hasta pronto Un saludo y hasta pronto